Manesa. Definitivamente yo creo que por eso es que lo abrieron al público, porque no solamente que no conoce, o sea, mucha gente no conoce a Keishla Rodríguez en persona, pero es el sentir de un país que está dolorido y es por eso que quieren mostrar su apoyo. Ahora, obviamente, Félix Verdejo cada día se la ve peor. ¿Y por qué digo esto? Unas fuentes dicen que hoy un jurado federal sesionó para hablar un poco de lo que está pasando. Y el testigo que ha estado declarando referente a todo lo que ha pasado en el caso acaba de decir que solamente él y Félix Verdejo son los únicos responsables de este acto. Hay que recordar que realmente Félix está en la cárcel, pero él no todavía no se ha declarado culpable y sigue siendo el sospechoso, obviamente, pues, número uno. No solamente esto ha pasado, también, para la sorpresa de muchos, la agencia que lo representa, Top Rank, al principio no se había pronunciado en lo absoluto de lo que estaba pasando. De hecho, decían que estaban un poco, pues, sorprendidos, estaban perturbados de lo que estaba pasando, pero lo quitaron de su página de Internet. Pero ahora finalmente se pronunciaron y dijeron que él es inocente hasta que se le pruebe lo contrario, que por esta razón van a mantener el contrato hasta que salga convicto. Y precisamente, Vane, por esa razón, la madre y la hermana de Cage, ellos lo único que están pidiendo es justicia. Justicia, porque es una mujer más, es una mujer que le cobran la vida a una mujer inocente, a un niño que estaba por nacer. Y definitivamente un dolor muy grande para la familia y muy difícil en el caso de la hermana de Cage, la Berenice, porque justamente Berenice está casada con el primo de Félix Verdú, el supuesto asesino de Cage. Entonces, todo queda en la familia. De hecho, cuando le preguntan al papá o le preguntan a la mamá que a ustedes les gustaría de verdad que la pena de muerte fuera para Félix Verdejo, ellos dicen que no, que ni con eso pudiera pagar todo lo que le hicieron a su hija. Así que dicen que no, que le gustaría que fuera cadena perpetua para que él se diera cuenta de la monstruosidad de acto que cometió. Exactamente. Y fíjate, aunque el testigo dijo, el testigo es el que dice que fue la única persona que colaboró con Félix Verdejo en el crimen, el testigo dice que no hubo ninguna otra persona que participara en el crimen, en este crimen tan horrendo. Pues los mensajes de celular de Félix Verdejo que han encontrado en el celular de Félix Verdejo son muy comprometedores y no solamente involucran a este testigo, sino que también involucran a otras personas. Hoy, desde luego, como decías, el gran jurado está estudiando esas pruebas y estudiando los testimonios tanto del testigo como de un agente, un oficial que está diciendo exactamente lo que pasó. Pero las pruebas son muy incriminadoras, definitivamente. Las llamadas telefónicas, los mensajes telefónicos, las cámaras de seguridad del puente donde él llevó a la víctima atada en manos y de pies. Su camioneta. En su camioneta, atada con un bloque para que se hundieran en el lago. Y además de todo, pues sabemos que estas cámaras vieron al carro entrar al lugar e irse. Es decir, es muy difícil que no encuentren, que no le presenten cargos. Ahora, se dice que el 11 de mayo habrá una audiencia para saber si se le fija una fianza para que pueda salir libre mientras se defiende. Yo dudo mucho que eso pase porque la indignación es general. Todo Puerto Rico está movilizado y es un caso que es simbólico porque esto pasa con frecuencia. Pero el hecho de que sea un boxeador famoso nos ha hecho conocerlo. Hasta cuándo tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere. No te olvides de suscribirte a nuestro canal.